Señor. Bueno, yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado, yo amo al Señor, dígale. Dígale, yo amo al Señor. Y vaya tomando su asiento, por favor. Así podemos entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto hemos venido a recibir en esta tarde? Bueno, continuamos, ¿sí? ¿Sí? Continuamos, tenemos un largo, largo día por delante. Tenemos horas por delante de mucha, mucha, mucha gloria. Realmente es maravilloso lo que el Señor comenzó a hacer esta mañana. ¿Sí o no? ¿Cuántos desde esta mañana, desde muy temprano, el Señor preparó una atmósfera gloriosa? ¿Sí? ¿Cuántos perciben de que hay una atmósfera gloriosa en esta tarde? ¿Sí o no? Bueno, no vamos a decir de qué es la atmósfera, pero hay una atmósfera especial, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a meternos en la palabra, en todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche, en esta tarde, perdón, cuando van a ser las seis de la tarde, ¿sí? Quiero continuar con lo que comenzamos hablando esta mañana. La gente que por diferentes circunstancias no logró escuchar lo que comenzamos a hablar por la mañana, será muy importante que pueda pedir luego la grabación, ¿sí? Que pueda pedir el CD para que se pueda alinear con lo que el Señor está hablándonos y con todo lo que tiene que, con todo lo que el Señor comenzó a hablar durante la mañana. ¿Está listo para que comencemos entonces en esta tarde, para que nos metamos en este tema tan hermoso que el Padre nos ha reunido para que podamos compartir y dejarlo medianamente claro que es amistad, compromiso y pacto. ¿Sí? ¿Está dispuesto a que lo digamos juntos? Dígalo conmigo, amistad, compromiso y pacto. Bueno, por ahí hay alguien que no sabe lo que es, todo el mundo sabe lo que es una amistad, todo el mundo sabe lo que es un compromiso, quizás hay mucha gente que no sabe lo que es un pacto. Un pacto tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Amistad, compromiso y matrimonio. Yo prefiero que le llamemos pacto, ¿sí? Porque el matrimonio también es un pacto. ¿Por qué prefiero que le llamemos pacto? Porque mucha gente no tiene conciencia de lo que es un matrimonio y se olvidan del fundamento primario que es justamente de que un matrimonio es un pacto. ¿Está conmigo? ¿Sí? Diga conmigo pacto. Ok, vamos a meternos entonces en todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Yo quiero pedirle en esta noche de que pueda estar altísimamente atento, ¿sí? A lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Que tome nota, por favor, de todo lo que el Señor le hable, de los versículos, de todo lo que el Señor le muestre, de todo lo que el Señor le traiga a su corazón. Porque esto tiene que quedar claro, por lo menos a los que estamos aquí en este día. Amén. ¿Cuántos estamos siendo bendecidos? Entonces, solamente voy a hacer un breve repaso y nos vamos a meter de lleno en el tema. Solo voy a hacer un breve repaso y quiero hablar de algo porque para poder hablar, amado de Dios, ¿sí? Para poder hablar de matrimonio, para poder hablar de amistad, compromiso y matrimonio, necesitamos entender misterios como es el misterio del preordenamiento. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si quiere anótelo y algunos van a decir de primera mano, bueno, pero ¿de qué se trata esta cuestión de preordenamiento? ¿Sí? La palabra preordenado significa que ha sido ordenado de antemano. ¿Está conmigo, no? Bueno, a ver, voy a pedirle, yo sé que ha avanzado el día, voy a pedirle que abran la puerta de allá, las dos puertas esas, eso es, abran la puerta esa y del hall para que pueda circular un poco el aire. Tenemos hermanos que están sofocados en esta noche, ¿sí? Y no es la unción justamente la que los ha... Bueno, amado, necesito que usted en esta noche, necesito que usted como es de hombres y mujeres de Dios, me preste absolutamente toda su atención, desconectese, ¿sí? Desconéctese del mundo exterior, los móviles, apáguelo, no existe WhatsApp, no existe Messenger, no existe Facebook, Twitter, porque lo primero que suene lo tenemos que sembrar. Amén. Así que quiero, quiero entonces, quiero entonces que se desconecte del mundo exterior, olvídese de la persona que está a su lado, olvídese de que usted estamos en una, en un, en una multitud de personas, usted y yo en esta noche, usted y el Señor para que el Padre nos pueda hablar puntualmente de lo que Él nos quiere hablar. Entonces, para poder entender, uno de los grandes problemas de muchas personas cuando hablamos de matrimonio y sabemos que la gestación del matrimonio es la amistad, uno de los grandes problemas es que la gente no logra levantar la mirada para comprender de que Dios tenía todo metódicamente preparado, diga conmigo, está todo preparado. Eso quiere decir, yo decía esta mañana, de que Dios no ha improvisado en ningún sentido, Dios no ha improvisado o no va a improvisar y no piensa y nunca pensó improvisar con respecto a su vida. Dios cuando lo hizo nacer, Él pensó con lujo de detalles, por ejemplo, quién sería su padre y quién sería su madre. Usted no nació, sí, usted no nació o usted no fue traído al planeta por un accidente del destino. Usted cuando fue traído al planeta, sí, fue metódicamente planificado por el corazón de Dios y Dios dijo, lo voy a hacer nacer en tal continente, en tal país, en tal ciudad y se lo voy a asignar a tal papá y a tal mamá, está conmigo, diga conmigo, no soy un producto de la casualidad. ¿Sí? Quiero que entienda, quiero que entienda eso, eso es importante que lo entendamos porque la gente vive como si fueran productos casuales, pero usted es algo mucho más que eso. De hecho, tengo que decirle de que en el planeta Tierra no hay nada improvisado, lo enseña la Biblia, hablando por ejemplo con lujo de detalles de la cantidad, por ejemplo, de cabellos que usted tiene, sí, o habla con lujo de detalles, por ejemplo, que una hoja no puede caer en tierra si no fuese su voluntad. Entonces quiero que entendamos de que Dios ha planificado a la persona que Dios soñó para usted y el sueño de Dios tiene una característica, el sueño de Dios es lo mejor que te podría haber ocurrido. ¿Cuántas veces no le dijo a alguien o cuántas veces no escuchó decirle a alguien sos lo mejor que me ha pasado? ¿Sí? ¿Escuchó decir eso? A ver, a ver, no, no se haga ahora, no se haga el que nunca lo dijo. ¿Nunca escuchó decir eso por no decirle nunca se lo dijo a nadie? ¿Sí o no? Pero tengo que decirle, tengo que decirle que lo mejor que nos puede pasar es que nos pase lo que Dios ha planificado, que nos suceda. Nunca te va a pasar algo mejor que lo que Dios planificó que te ocurra. ¿Estás conmigo? O sea que lo mejor que te puede ocurrir es que te pase lo que Dios planificó. ¿Me está entendiendo o no? Entonces cuando el hombre viene a la tierra, el hombre viene con su vida planificada. Usted va a decir, pero no puede ser que Dios lo haya planificado. Sí, usted y yo venimos a la tierra y podemos vivir como él lo planificó o podemos vivir como nosotros lo planificamos. Usted tiene capacidad, usted tiene algo que se llama, por ejemplo, libre albedrío o una libertad pensante para usted desarrollar el sueño de Dios o desarrollar el sueño de carácter personal. Usted puede vivir mañana con la persona que Dios preparó para su vida o usted puede vivir mañana con la persona que a usted se le dé la gana. ¿Está o no? Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo, podés vivir con quien se te dé la gana. Claro. ¿Es mentira eso o no? ¿Es mentira? O usted, o usted le dice al primero que cruza por la calle y le propone matrimonio, le dice que sí y usted va al altar y vienen los ángeles y se oponen o viene el pastor y dice no, yo me opongo. No, nadie se va a oponer. Dios no se va a oponer. Porque hay gente que dice no, si es de Dios va a salir todo bien, si no es de Dios va a salir todo mal. No. ¿De dónde sacó eso usted? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde la Biblia evidencia de que si es de Dios, Dios lo va a respaldar y si no es de Dios? Dios, escuche esto, Dios se va a oponer. Dios no se opondrá a lo que usted determine. Por eso es que hay gente que se ha casado un montón de veces o hay gente que se ha equivocado más de una vez cuando llegó al altar. Y usted va a decir pero como si Dios se opusiera, ¿por qué no se opuso en ese momento? Porque Dios no se va a oponer a lo que usted decida. Por eso es que usted está diciendo me puedo casar con quien se me dé la gana. Ahora, le tengo que decir la letra pequeña del contrato. Porque no vaya a salir de acá alguno diciendo no, el apóstol dijo que me case con quien se me dé la gana. No, 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 perecé. Que yo tengo que enseñarle porque tampoco lo puedo manipular como hacen en algunos lugares que le dicen a la gente. Usted no se puede casar porque si es del diablo, el diablo le va a salir al encuentro y el diablo le va a... No, 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 no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que entierren mi vida en infelicidad. Es que sepulte mi llamado, que sepulte mi propósito, mi destino profético y todo lo que Dios había planificado conmigo. ¿Por qué? Porque la pieza del puzzle, la pieza del rompecabezas que es el hombre o la mujer de tu vida solamente está, tiene una cavidad, tiene una matriz, tiene una posición para entrar. Fuera de eso no nos podemos encontrar con aquella persona que Dios preparó para nosotros. Entonces quiero explicarle en esta noche, quiero explicarle en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo. Que para poder entender esto, por eso para mí es una base importante que usted comprenda esta base profética. Que usted entienda de que Dios tiene todo planificado. Solamente un repaso porque esto lo leímos, esto lo hablamos muy rápido y yo necesito que esto quede altamente claro. Vamos al libro de Efesios capítulo 2 verso 10 por favor, si, Efesios capítulo 2 verso 10, está contento en esta tarde. Yo creo que a alguno le cambió la cara cuando le dije que se podían casar con quien se les diera la gana. ¿Sí o no? Bien. Algunos se sintieron liberados. No, pero también tenemos que decirle la letra pequeña del contrato porque si no, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Pero mire lo que, lo que muestra la escritura con respecto a esto. Efesios capítulo 2 verso 10 de la palabra del Señor dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Diga conmigo, Dios preparó. Diga conmigo, Dios preparó algo para mí. De antemano. Dios preparó algo de antemano para que usted anduviera en ello. Está conmigo. Dios preparó algo de antemano. Uno de los grandes problemas de la infelicidad o uno de los grandes problemas de la falta de encontrarme con el hombre o la mujer del destino profético. Tiene que ver con haber tomado un camino equivocado. Necesito que eso quede claro en esta mañana. Para que no le demos, no demos una apertura o no abramos, escuche esto, una brecha para abrirnos a pensar. De que es posible que yo nunca me encuentre con el hombre o la mujer de mi vida. Apóstol, pero si no la encuentro o si yo no lo logro encontrar o si no la logro encontrar. Eso es imposible. Diga conmigo, es imposible. Siempre y cuando yo esté en el camino correcto. Está conmigo. Hay cosas que en Dios son absolutas y usted tiene que aprender a reconocerlas. No podemos decirle a alguien, mira, la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, pero es posible que no la hayas nunca. No le puedo decir eso. Porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Ahora, todos la van a hallar. Es posible que no la hayan todos. Aunque el designio del corazón de Dios es que todos hay en esposa o esposo. Pero por qué puede ser que no todos lo hayan porque no todos están en el camino correcto. Lo que estoy diciéndole que si estamos en donde tenemos que estar. Porque la Biblia dice que él es el camino, la verdad y la vida. Si estoy en el camino correcto, entonces me tengo que encontrar indefectiblemente con la persona que Dios ha preparado para mi vida. Ahora, es posible que no esté en el lugar correcto, ni con la gente correcta, ni en el momento correcto. Entonces, nunca se producirá el encuentro. Lo puedo retrasar al encuentro, también lo puedo retrasar. Y puede ser que el reencuentro no llegue nunca. Está conmigo. Por eso es importante que lo antes posible, o mientras más rápido tomemos grandes determinaciones en nuestra vida. De estar en el lugar correcto, con la gente correcta y en el momento correcto. Entonces, es posible que nos encontremos con todo. No solamente le estoy hablando de encontrar el hombre o la mujer de nuestra vida. Estoy hablando de encontrar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque la Biblia no muestra que solamente Dios ha preparado un hombre o una mujer. Dios ha preparado muchas cosas de antemano. Para que usted y yo andemos en ellas. Como por ejemplo la prosperidad. Como por ejemplo el ministerio. Como por ejemplo la honra. Como por ejemplo el reconocimiento. Como por ejemplo la autoridad. Y todo lo que Dios ha preparado. Pero tiene que quedar claro. De que es fundamental mi posición en Dios. Está conmigo ¿no? Usted va a decir ¿por qué? Porque Dios. Dice la Biblia el que hay esposa hay el bien. ¿Cuántos queremos hallar el bien? Pero cuando usted va a hallar el bien. Quiero que entienda. Que como esto es una cosa de a dos. Esto no es una cosa de uno. No es que yo vivo como yo quiero. Y yo me quiero encontrar con la mujer del destino profético. Y ya. Yo también tendré que llenar el requisito. Porque Dios no me va a dar una mujer. Escuche esto. Con una estatura. O Dios no me va a dar un hombre. Con una estatura. Y yo voy a ser un enano espiritual. Dios lo que hace es preparar el camino para dos personas. Que por diferentes lugares. Pero paralelamente se han estado preparando. Capacitando. Entrenando. Sabiendo que un día llegará ese encuentro. Para que cuando llegue el encuentro. Estara a la altura de las circunstancias. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo o no? Entonces mire lo que dice. Para que podamos entender esto. A ver rápidamente. Vamos por favor. Al libro. Al libro de Corintios capítulo 2 verso 7. Por favor. Primera. ¿Sí? De Corintios capítulo 2 verso 7. De la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos. A luchar por lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Siente usted en su espíritu que Dios tiene algo para usted? ¿Sí o no? ¿Contra todo pronóstico humano? Claro. Porque usted va a tener que ser. Oiga. Usted va a tener que desafiar hasta todos los pronósticos humanos. ¿Sí o no? Todo pronóstico. Nosotros teníamos un. Teníamos un amiguito. Teníamos un hermanito. Que siempre lo bromeábamos. Estaba soltero. Y siempre le hacíamos bromas. No voy a decir el nombre. Porque no está aquí. Era argentino. En realidad era chileno. Vivía en la Argentina. Y siempre le hacíamos bromas. De que él nunca iba a encontrar lo preordenado para él. Pero no porque no tuviera los requisitos. Sino porque no lo ayudaba el envase. Y usted sabe de que él contra todo pronóstico. Mire lo que hace Dios cuando un hombre se levanta contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico humano. El hombre nos desafió a todos. Y nos decía. Yo la voy a encontrar. Yo la voy a encontrar. Y yo decía. Por dentro mío yo decía. Dale fe a este hombre. Porque no era fácil. Créanme que no era fácil. Y en una oportunidad vinieron unas personas de los Estados Unidos. Venía una comitiva entre ellas. Venía una joven que parecía una Barbie. Y no sé qué es lo que le vio a este hombre. Hombre. A este muchacho. No sé. Pero vio eso que es amor a primera vista. Y él tenía tanta fe que dijo. Esa es la mujer de mi vida. Cuando yo lo vi. Cuando yo lo vi. Yo dije. No vayan a matar la ilusión de este hombre. Pero usted sabe que. Hoy día es pastor. Hoy día hace muchos años. Ya se casó con la mujer americana. Debe tener como 10 o 12 años de casado. Están sirviendo al señor en los Estados Unidos. Y mírelo usted. Contra todo pronóstico. Y nos dejó a todos con la boca cerrada. Hoy día nos manda fotos. Sí. Con la rubia ahí en el Facebook. Sirviéndole a Dios ahí. Y quiere que le diga una cosa. Habían algunos que se burlaban de él. Y hay que verle las esposas a esos. Este cuelga 50 fotos en el Facebook. Y los otros no se atreven a colgar una. Bueno. Vio cómo es la vida, ¿no? Yo quiero que usted le ponga la mano en el hombro. Al que tiene al lado. Dígale. Contra todo pronóstico. La vamos a encontrar. Dígale. Bien. Escuche esto. Vamos. Vamos a lo que tenemos que ir entonces. Entonces dijimos. Primera de Corintios capítulo 2. Verso 7 de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen de que está preordenado. Lo que Dios tenía para nosotros. ¿Lo cree o no? Y cuando está preordenado. Usted también empieza a descansar. Usted descansa también. Porque usted es posible que lo tenga en la mira. Pero usted ve que las águilas. ¿Sí o no? Los revolotean. Pero hay gente que se desespera. Porque dice. No, si es para mí. No, si es para acá. No, si es. Pero cuando uno está descansando hermano. Cuando usted sabe de que Dios. Preparó de antemano todo esto. Y lo que usted le va a dar a ella. No se lo puede dar más nadie sobre el planeta. ¿Sí o no? Ya no importa la cara que usted tenga. Ya no importa las capacidades que usted tenga. Usted se para en la palabra. Y usted dice contra todo pronóstico. Lo que yo le puedo dar a ella. No se lo puede dar nadie. ¿Está conmigo o no? Entonces usted ya deja. Mueren un montón de cosas en la vida del hombre. Entre ella los celos. Por ejemplo. ¿Sí? Una de las cosas que mueren. Ahogadas en la palabra. Es la desesperación. ¿Sí? Que lo abruma al hombre. No, pero esto. Pero lo otro. Pero acá. Todo eso lo hemos visto. Lo hemos palpado. Pero por eso es tan importante. Y para mí es tan importante. Que usted y yo aprendamos a confiar. En su palabra. Diga conmigo. Quiero confiar en su palabra. Quiere decir que cuando usted está parado en la palabra. Usted no tiene que hacer mucho. Solamente tiene que pacientemente esperar en ella. ¿Cuántos están dispuestos a esperar? Bueno, hay algunos que por fuerzas mayores van a tener que esperar. Por supuesto. Ya vamos a hablar de las edades. Pero. Hay algunos que están ahí. Teniéndole miedo al decreto apostólico de Pablo. Que dice que solamente las mayores. Las menores de 60. Pero no importa los meses que falten. Usted tiene que decirle contra todo pronóstico. Bueno. Vamos a lo que tenemos que ir. Porque si no se nos va a ir el día. Y usted va a salir de acá solamente entendiendo chistes. Bien. Dice. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta a la cual Dios predestinó. Diga conmigo predestinó. Antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien. Como está escrito. Cosa que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. ¿Está listo para leerlo en primera persona? Imagínese que lo que Dios le ha preparado a usted. No hay ojo para verlo. A ver, a ver. A ver. ¿Me está entendiendo o no lo que he dicho? Solo que lo he dicho al revés. Pero quiero. A ver. ¿Dice la Biblia que ojo no vio? ¿Cuántos creen? A ver, a ver. Primero. ¿Cuántos saben de que Dios le ha preparado algo? Mire que después de tanto esperar. Mire usted que después de tanto esperar. Lo que Dios le haya preparado para usted. Como dice el verso 9. No hay ojo para verlo. ¿Se imagina usted? Dice. Antes bien como está escrito. Nos vamos a poner en esta noche con la palabra. Dice. Antes como está escrito. Cosa. Dice. Que ojo no vio. ¿Está conmigo? Ni oído o yo. Ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Entonces quiero explicarle algo. ¿Sí? Quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos de que. Lo que Dios ha preparado. Tiene un carácter. De forma sorprendente. Diga conmigo sorprendente. Lo que Dios ha preparado. Entonces. Olvídese de esa primera expresión. Que dice cosa. Porque lo que Dios ha preparado. No es una cosa. Solamente. ¿Sí? Está hablando en plural. Son cosas que ojo no vio. Ni oído. Oyo. Ni han subido en corazón de hombre. Pero lo que yo quiero explicarle. Es que Dios. Lo ha preparado. Diga conmigo. Lo ha preparado. Como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios. Ha preparado. Diga conmigo. Me ha preparado. ¿Puede creerme eso? Esta tarde. Porque si usted me logra creer esto. En esta tarde. Usted estaría creyendo. Prácticamente el 90 por ciento. De todo lo que vamos a hablar. Porque es fundamental. De que entendamos este principio. Cosa que ojo. No vio. Ni oído. Oyo. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios. Ha preparado. Para los que le aman. Esto quiere decir. Que todo lo que usted necesita. Ya está preparado. Por Dios. Para usted. Está dispuesto. Diga conmigo. Está todo dispuesto. Entonces. Entonces. Ahora viene una cosa. Muy importante. Cuando yo le digo. Que Dios. Ha preparado todo. Para usted. Inclusive. El hombre. O la mujer. Del destino profético. No solo le estoy diciendo. Que usted descanse. Que viene. Sino que también. Le estoy diciendo. Por el otro lado. Que si usted. No lo encuentra. O no la encuentra. Será muy difícil. Cumplir el propósito. Que Dios soñó. Para usted. Me está entendiendo. Ahora no. Me está comprendiendo. Porque hay mucha gente. Que puede decir. Bueno. Yo si lo encuentro bien. Y si no lo encuentro también. Bueno. Pero tengo que decirle. Que va a ser importante. Que lo encuentre. Y que usted tendrá. Que hacer todo lo posible. Por encontrarlo. Con las armas. Que Dios determinó. Que usted lo encuentre. Porque no encontrarla. O no encontrarla. Sería casi. 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 Como muy difícil. Para cumplir el propósito. Ahora usted va a decir. Pero apóstol. Lo que pasa. Que yo conozco gente. Que no tiene ni a él. O no tiene a ella. Y están cumpliendo el propósito. Por supuesto. Hay gente. Que usted sabe. Que tomaron una decisión. En su vida. Como el mismo apóstol Pablo. Y que entendieron. De que ellos podían cumplir. El propósito solos. Pero estamos hablando. De muy pocos casos. Estamos hablando. De gente. Por ejemplo. Que ha tomado. Una decisión. En su corazón. Y que ha. Matado. O ha adormecido. De alguna manera. Por ejemplo. No es solo eso. Pero por ejemplo. Las necesidades. Fisiológicas. Del hombre. O de la mujer. Entonces. Si partimos por ahí. Tenemos que decir. Que usted no nació para eso. Usted nació para. Encontrarse con el hombre. O la mujer del propósito. O no. Si o no. No se me vaya a hacer. El eunuco ahora. Claro. Es que tenemos que encontrarlo. Por eso es tan importante. Por eso es lo que estamos hablando. En esta tarde. Estamos hablando. De encontrarnos. Con el hombre. O con la mujer. Del destino profético. Y usted va a decir. Por qué. Yo le voy a explicar. Quiero que lo mire conmigo. Lo visualice conmigo. Esto es como un gran camino. Usted va por el camino. Si. Y dice la Biblia. Que el que hay esposa. Hay el bien. Y usted va a decir. Que quiere decir esto. Es más o menos. Como un ok de Dios. No sé si le ha pasado a usted. Cuando usted va por una carretera. No hay señales. Donde usted. No tiene muy claro. Ni cuánto falta. Ni si está en el camino correcto. Pero de repente. Se encuentra una persona. Y usted le pregunta. Estoy bien. Camino a tal lugar. Y le dice. Perfecto. Siga como va. Más o menos. La vida del hombre. Tiene que ver. Con encontrar la mujer. O el hombre. Del destino profético. El hombre. Sale a transitar. Un camino. Y de repente. Se encuentra con la mujer. O el hombre. Del destino profético. Y usted se va a encontrar. Con alguien. Que la Biblia dice. Que el que hay esposa. Hay el bien. Porque es posible. Que usted se encuentre. Con alguien. Que te haga salir. De la carretera. Es posible. Que usted se encuentre. Con alguien. Que te haga. Siguear. Por el camino. O que te haga. Dar vueltas en círculo. Por eso. Quiero que entienda. Lo importante. Que es. De encontrarse. Con la persona. Del destino profético. Que es la persona. Que te va. A dimensionar. En tu trayectoria. Diga conmigo. Lo necesito. O la necesito. No. Como sea. No. Diga conmigo. Necesito. Encontrar. Esa persona. Me va. Entendiendo. Ahora. Usted va a decir. Por qué. Porque la Biblia. Muestra. De que la persona. Esa. Esa. Ayuda idónea. Es una. Persona. Que está. De alguna manera. Para socorrerte. En el propósito. Para ayudarte. A cumplir. Con el propósito. Entonces. Acá no existen. Términos intermedios. Jesús dijo. Un principio espiritual. Que lo tenemos. Que entender nosotros. Dijo. El que no recoge. Conmigo. Desparrama. Si un hombre. No te ayuda. A caminar. En el propósito. Entonces. Te es. Un estorbo. Si una mujer. No te ayuda. A caminar. En el propósito. Si no recoge. Con usted. Entonces. Ella está. Que. No hay. Término intermedio. En esto. No. Ella es buena. Lo que pasa. Que ella. No le hablen. Mucho. De la iglesia. Ella es buena. Pero no le hablen. De predicar. Ni de servir al señor. Porque ella. No. 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 No se trata de eso. Se trata. De recoger. O desparramar. No hay término medio. No hay neutralidad. En esto. Por eso. Usted. Necesita. Encontrarse. Con la persona. Del destino profético. Está conmigo. Aquí uno. Amén. Bueno. Vamos un poquito. Más adelante. Porque quiero mostrarle. Algo rápidamente. Entonces. Yo quiero que entremos. En el. En el tema. Si. Porque muchas cosas. Que yo las he mencionado. Hace un momento. Vamos al libro. De Génesis. Capítulo 24. Verso 4. En adelante. Y vamos a leer. Una serie de principios. Ahí importante. Fíjese. Lo que dice. Génesis. Capítulo 24. Verso 4. En adelante. Y estamos hablando. Diga conmigo. Amistad. Seguimos hablando de amistad. Vamos a hablar de amistad. Es mucho lo que hay que hablar de amistad. Usted va a decir. Pero como. Y no va a hablar de compromiso. Y de pacto. Le voy a explicar algo. Le voy a explicar lo que yo creo. Yo creo que. El compromiso. Es una cosa muy momentánea. Muy corta. Es como hablar del compromiso. De la iglesia. Compromiso de la iglesia. Va a durar un par de miles de años. Un par de milenios. El pacto. Es por la eternidad. Pero lo clave en esto. Es la faceta de la amistad. Es el tiempo. Escuche esto. Es el tiempo. Donde se va a incubar el matrimonio. Por eso es tan importante. Que esto se haga bien. Si se hace bien. El procedimiento de la amistad. Lo otro. Simplemente. Es una consecuencia. De haber hecho bien las cosas. Si no se hace bien. El procedimiento de la amistad. El matrimonio. No puede tener garantías. De Dios. De ningún tipo. Una persona. No le puede ir a reclamar. A Dios mañana. Si. Y decirle a el. Señor. Cambialo. Como le digo al Señor. Cambialo. Usted. Como mujer. Mañana va. Escoge. A la ligera. Agarra lo primero. Que se cruzo por el camino. El único. Que dijo. Si. Quiero. Y usted. Jugada. Enfrentó un matrimonio. Y de repente. Con que cara vamos. Y le decimos al Señor. Cambialo. El matrimonio. Es para andar cambiando gente. El matrimonio. Es para que la gente. Llegue cambiada. Está conmigo. Usted va a decir. Apóstol. De donde sale eso. De la iglesia. Aquí en la tierra. La iglesia. Es para transformar gente. Por supuesto. Antes de que llegue el matrimonio. Habrá tiempo para cambiar. Cuando lleguen las bodas. Del cordero. No. Usted tendrá que llegar. Cambiado allá. Usted no le puede decir al Señor. Yo voy a cambiar. En el camino. Usted no le puede decir al Señor. Yo voy a cambiar. Después. De que yo me case. Voy a luchar con esta área. Esto hay que cambiarlo. Antes. Diga conmigo. Antes. Porque si no. Me quedo afuera. Entonces. Quiero que entendamos. Lo que dice aquí. Génesis. Capítulo 24. Verso 4. Lo vamos a usar. Como una plataforma. Para hablar de matrimonio. Si. Lo vamos a usar. Yo en la Biblia. Veo gente que se casó. Y no se conoció antes. ¿Cómo puede ser? Que alguien se case. Sin conocerse. ¿Cómo lo está haciendo el enemigo hoy día? Hoy día. El enemigo está levantando una plataforma. Y mucha gente dice. También hay muchos que se están casando. Sin conocerse. Solamente. Se conocen una foto. Por el Facebook. O por el Messenger. Y se conocen por ahí. No tiene nada que ver eso. Estoy hablando de la gente que llega al matrimonio por destino profético. Mucha gente llega al matrimonio porque se conoció por el Messenger. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Conocerse por ese tipo de cosas. De situaciones. De hecho eso para mí no existe. Eso no tiene nada que ver con la realidad bíblica. Conocerse a través de un medio de carácter virtual. Donde hay mentira. Donde hay engaño. Donde hay un montón de cosas. Yo sé que hay gente que me va a decir. Pero apóstol. Es posible que haya buenas intenciones. Es posible. Pero. ¿Cómo hacemos para que encaje por ejemplo la visión? ¿Cómo hacemos para que encaje por ejemplo la genética de un hombre? La parentela. ¿Cómo hacemos para que encaje en esos principios? Es posible que se encuentre una persona buena. Pero usted no está buscando una persona buena. Usted está buscando una mujer y un hombre de Dios. ¿O no? Porque gente buena. Puede ser que hay en muchos lugares. Pero usted no quiere una persona buena. ¿Sabe cuánta gente se casó con personas? Y después dice. No. Él es bueno. Es buen padre. Es buen compañero. Pero usted le habla del Señor al gordo y no entiende nada. Y eso provoca un sufrimiento o no. Porque usted pone un ladrillo y él lo saca pues. Usted está en una conversación en su casa. Le dice a una familia. Vénganse que les voy a hablar de Jesús. Usted lo sienta a la mesa. Empieza a hablar de Jesús. Y el gordo sale con una grosería. Y arruinó la conversación. Entonces quiero que entendamos lo importante que es de todo esto. ¿Por qué vamos a tener que mañana con ustedes? Que estamos aquí reunidos. Yo sé que con otro tipo de... Y con otra gente tenemos una larga carrera para sanar matrimonios mañanas. Pero usted que está aquí. Que prácticamente el 99% está soltero. ¿Por qué vamos a tener que sufrir eso? ¿Me está comprendiendo ahora o no? ¿Por qué vamos a tener que pelear? ¿Atravesar un proceso? Para tener que ayudar a personas. Para que cambien. Y de alguna manera desenfocándonos de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Cuando esto lo podemos tratar de raíz. ¿Quiere que lo tratemos de raíz o no? Génesis capítulo 24. Dice. Habrán a Eliezer si no que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. ¿De dónde la quería habrán a la mujer para su hijo? Diga conmigo de su tierra y de su parentela. Gente que tuviera la misma genética. Y usted va a decir apóstol. ¿Pero qué significa esto de tener la misma genética? Bueno. Acá yo creo que dejamos esta mañana y vamos a seguir desde acá. ¿Qué es tener la misma genética? Yo explicaba de que tener la misma genética es por ejemplo, por ejemplo, tener las mismas convicciones. Imagínese que usted se enamora de una persona que le dice, usted le dice, yo soy cristiana. Y él le dice, yo también. Y le dice, qué bueno, coincidimos en eso. Y él le dice, ¿y de qué signo eres tú? Claro. ¿Lo desilusiona o no? Claro. Hay gente que tiene una ensalada rusa en la cabeza con historias, con religiones y con cosas. Entonces el hecho de que una persona se diga ser cristiana es el requisito para que se pueda llevar una amistad con visión de matrimonio mañana. No. Por eso es que tiene que ser de la misma parentela. Donde usted tiene que evaluar una serie de cosas, como por ejemplo, donde habrá que evaluar visión. ¿Y dónde se evalúa eso? Cuando ellos se han conocido, cuando ellos se han dado un beso. ¿Ahí se evalúa? No. Eso no se puede evaluar ahí. Usted a un hombre le da un beso y mañana le pregunta cuál es tu visión y él a todo le va a decir amén. Después vendrán los problemas cuando haya que poner todos esos compromisos por obra. ¿Me está comprendiendo, no? La gente cuando hay intereses de por medio, a todo le dirá que sí, a todo le dirá amén. Pero así no funciona esto, por eso eso se observa en la dimensión de la amistad. Que seamos la misma parentela, que tengamos la misma genética, que por ejemplo amemos lo mismo. Diga conmigo, tenemos que amar lo mismo. Gente que ame lo mismo que usted ama. Gente que le muestre con hechos, escuche esto. Gente que le muestre con hechos que ama lo que usted ama. Gente que tenga un nivel de honra hacia Dios, de respeto para con Dios. Que sea una persona sujeta, bajo cobertura, una persona que entiende para qué Dios lo ha llamado. No, pero es que lo que pasa es que no entiende él para qué nació. Entonces hay que esperarlo. ¿Para qué nos vamos a apresurar, a embalar a una persona o a una mujer o a un hombre en una dimensión de matrimonio? Cuando no saben para qué han nacido. Por eso es importante, quiero que volvamos a entender este principio. Diga conmigo gente con la misma genética. Tiene que tener eso una persona. Tiene que tener un alto nivel de claridad. La vida medianamente solucionada. Yo le hablé de Adán esta mañana y yo le decía a los hermanos. Yo le dije a usted de que Adán tuvo trabajo antes de tener mujer. Hoy día la gente quiere tener mujer y después si hay trabajo, gloria a Dios. Así funciona esto. Y le estoy dando solamente un ejemplo. No se puede un hombre lanzar a la vida para improvisar y hacer sufrir las descendencias y a las generaciones. Es importantísimo que se entienda. De que hay cosas que tienen que estar solucionadas en la vida de nosotros antes de emprender algo tan grande como es la visión del matrimonio. Apóstol, ¿por qué mucha gente se equivoca? Escuche esto. No tenga miedo porque habrá gente que va a llenar todos los requisitos bíblicos. No son muchos porque la Biblia dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso quiere decir que no va a ser fácil. ¿O no? Pero usted no quiere hallar mujer, usted quiere hallar esposa. Entonces quiero que entendamos lo importante que es ese principio. Gente que tenga la misma genética. Diga conmigo la misma genética. Ahora, mire lo que hizo él para encontrar la gente. Escuche, lo primero que tengo que decirle es que la persona que Dios ha preparado para usted. Indefectiblemente tiene su genética. Está conmigo, ¿no? ¿Qué quiero decirle con eso? Que no la busque en otra parte. Porque la del orden de Dios tiene que tener su genética. Mire lo que dice, preste atención. Si no que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Verso 6. Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela. Me habló y juró diciendo a tu descendencia de esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Vamos al verso 14. ¿Qué mujer voy a traer? Mire, verso 14. Sea pues la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro. Te ruego para que yo beba y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú. La que tú. La que tú has destinado. Diga conmigo la destinada. ¿Sí? Diga conmigo, hay una destinada para mí. A ver, pero mire, lo ha dicho con una convicción usted como que usted cree que eso va a ser imposible. Diga conmigo, hay una destinada para mí. Y hay una destinada para mí. Está conmigo, ¿no? Entonces, mire lo que Él dice. Él está haciendo una oración. Escuche, mire lo que es orar con propósito. Él le dice, te ruego. Que la que tú hayas destinado. Me dé una contraseña. Pero estaba pidiendo cualquiera, no. Estaba pidiendo la que estaba. Entonces, eso quiere decir que hay uno destinado. Y hay una destinada. Apóstol, ¿cuántos destinados pueden haber en mi vida? ¿Habrá más de uno? Porque yo creo que ya agoté una posibilidad. Diga conmigo, hay uno destinado. Apóstol y las otras etapas que quemé, es posible que hayan sido errores. Pero hay uno destinado, hay una destinada. ¿Me está entendiendo, no? Diga conmigo, hay uno destinado. Quiero que entienda. Ahora, hay cosas que va a haber que asumirlas. Porque la Biblia muestra de que hay uno que ha sido destinado. Mire lo que dice, ¿sí? Mire lo que él dice. Y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. ¿En qué? ¿En qué va a conocer que ha hecho misericordia Dios con Abraham? En que él encuentre la mujer destinado para su siervo. ¿Está conmigo? Ahora, vine que es lo que pide él. Diga conmigo, la gente destinada. Tiene características especiales. Entonces usted, a la persona que Dios ha destinado para usted. Esa persona tiene características especiales. ¿Lo cree o no? ¿Cuáles son una de las características? Dice la escritura que él dijo. La mujer que tú hayas destinado, yo le voy a pedir de beber. Y ella me dirá, yo te daré de beber a ti y a los camellos. ¿Le pidieron que le diera de beber a los camellos? Ella nació, nació de ella de darle de beber a los camellos. Quiere decir que la gente destinada es gente altamente apasionada. ¿Estaba conmigo? Entonces usted tiene que abrir el ojo. ¿Está dispuesto a abrir el ojo esta noche? Y comenzar a observar los destinados de Dios. ¿Sí? Quiere decir que los destinados, escuche. Nunca hacen lo que les piden. Sino que hacen más de lo que se les pide. Diga conmigo, es gente apasionada. Entonces una de las cosas que hay que observar, escuche esto. Es gente. ¿Cómo se conduce con lo que le piden en Dios? Porque hay gente que usted va a ver de que quiere hacer solamente lo que le piden. Es importante que usted vea y evalúe esto. Porque esta es una característica de las personas que están destinadas para alguien. Ahora usted va a decir apóstol, pero no estamos todos destinados. Todos estamos destinados para alguien. Pero no todos estamos en la dulce espera. Apóstol, ¿y qué es esperar? Quedarme sentado, quieto, cruzado de brazos o en una maca paraguaya esperando que me llegue la hora. No. Es viviendo, por ejemplo, apasionadamente. Es haciendo más de lo que se me está pidiendo. Porque eso será una de las cosas que me va a hacer sobresalir a la hora de encontrarme con el hombre o la mujer de mi vida. Que me van a hacer, me van a encontrar haciendo más de lo que me han pedido. O por lo menos esas son cosas que van a evaluar un hombre o va a evaluar una mujer a la hora de tomar decisiones. Son cosas que yo le pido que usted las evalúe. ¿Qué es lo que está haciendo alguien? Usted no se puede conformar a la altura de su conocimiento, a la altura de su estatura. Usted no se puede conformar con hablar con alguien y preguntarle a alguien y decirle, ¿te estás congregando? Y te van a decir, sí, me estoy congregando. Ay, este es el hombre de mi vida, ¿por qué se congrega? ¿Esa es una señal? Por favor. Si usted viera las cosas que se congregan. Esa no es una señal. Eso no es una señal de Dios. Ahora, una señal de Dios es un hombre que va más allá de lo que le exige Dios. ¿Sí? Es un hombre que tiene actitudes. Que cuando le piden que lleve la carga por una milla, la lleva ¿cuánto? Dos. Es más o menos como una mujer que le dicen, mire, ¿sabe qué? Hay que limpiar ahí porque está cayendo una gotera y se ha hecho un charco. Pero cuando usted viene, ella ha limpiado todo el salón. Y usted va a decir, ¿pero qué? Es gente que hace más de lo que le piden. ¿Usted se quiere casar con una persona apasionada o no? ¿O usted se quiere casar con una persona que hay que estar diciéndole, dame un beso, por favor, te lo pido. Dame un abrazo. Rogándole para que le haga un cariño. ¿Quiere eso? ¿Quiere eso? Entonces usted tiene que evaluarlo primero, pues. Usted tiene que evaluar de que una persona apasionada es una persona que tiene iniciativa. O sea, ¿qué hace? Sin que nadie le pida. Entonces usted mañana no tendrá problema, por ejemplo, para recibir amor. ¿Cuántos sueñan con mañana recibir amor? ¿Y cuántos sueñan? Porque a los hombres también les gusta eso. No vaya a creer que porque él sea tosco, gordo, o como sea, no quiere recibir amor. No, 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 no. Él también lo necesita. ¿Sí o no? A ver, voy a preguntarle. ¿A cuántos les gustaría mañana recibir amor? ¿Sí o no? Claro. ¿Sabe cuántos tienen que estar diciéndole a la esposa? Escuchame. O algunos cuando se enojan una vez al año, le reclaman a ella y le dicen, hacen dos años que no me hace un cariño. ¿Me está entendiendo ahora? Gente apasionada, hermano. Pero eso lo tengo que evaluar antes. No, pero eso lo evalúo en el noviazgo. El noviazgo, yo ya le expliqué que el noviazgo en la Biblia no existe. Lo que existe es la calidad del atavío. Cuando el hombre y la mujer se van a casar, se atavían de novio y de novia para celebrar esto, que hay que celebrarlo, por supuesto. Pero esto hay que celebrarlo después que se ha producido el encuentro. Después que el hombre y la mujer se ha encontrado con la persona que Dios había destinado para ellas. ¿Cuánta gente sufre un montón de cosas porque no supieron evaluar durante la amistad? Y lo que yo quiero en esta noche, por eso estamos golpeando tanto, tanto, tanto y reincidiendo en lo mismo tantas veces. Y repitiendo tantas veces lo mismo. Porque usted tiene que aprender a evaluar a la persona que la acompañará el resto de su vida. No, pero yo la voy a evaluar después de que me case. No. Después de que usted se case. Después de que usted se case, yo no sé si decirle que usted... Apóstol, pero si yo no me hace cariño el gordo, ¿qué hago? Lo dejo y me busco otro. Yo creo que ya sería un acto irresponsable. Yo creo que algunos después ya van a tener que aguantar por sabiduría y pelear por la próxima generación. Porque esto tampoco se puede estar probando, tampoco es una cuestión de que me caso, tengo hijo y destruyo la próxima generación. Me caso con otro, me caso con otra y los otros se crían huérfanos y aquellos se crían sin padre y se crían sin madre. Y al final de mi vida es más grande el daño que hice que el beneficio que traje a los seres de la tierra. Por supuesto que le estoy hablando a gente que tiene un alto nivel de entendimiento. Que se equivocó gente que no tenía ese nivel de revelación, por supuesto que lo entendemos y para eso hay palabra para repararlo en todos los sentidos. Pero el problema lo tenemos esta generación, si se le puede llamar el problema. Yo creo que es una bendición. El nivel de claridad que Dios nos está trayendo. O sea que si usted, si usted se equivoca, bajo este nivel de revelación es como decirle a Dios que lo hemos hecho casi, casi a propósito. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo, no te vas a equivocar en la elección. Ay, ay, ay. Son tantas cosas que tenemos que ver, amado. Entonces, para cerrar esta etapa, ¿hay un hombre y una mujer destinada para usted? ¿Sí o no? Diga conmigo, ¿hay uno destinado para mí? Y hay una destinada también para usted. Entonces quiero que entendamos eso porque eso a usted lo tiene que hacer descansar. Vamos, vamos más adelante. El infierno hará cualquier cosa para que usted no cumpla el destino profético. ¿Me está siguiendo? El enemigo hará cualquier cosa para que usted no pueda cumplir con su destino profético. Por eso es que usted tiene que estar altamente atento a los movimientos del cielo en la tierra. Para poder discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Una de las grandes preguntas de la gente es que vienen las personas y le dicen al pastor, pastor, a mí me gusta tal persona. ¿Usted la ve que es de Dios o lo ve que es de Dios? Entonces lo que yo digo, por supuesto que no todo el mundo viene y le pregunta a uno. Normalmente uno en esto se lleva la triste realidad de que la gente viene y le comunica directamente y le dice, voy a casarme con fulano. Entonces usted no puede decir más nada porque ya sería involucrarse en la vida personal de una persona. Y de hecho normalmente si usted le dijera algo contrario, la gente lo malinterpretaría. Entonces a uno solamente se tiene que sujetar a las libertades que le da una persona. Pero cuando una persona viene y te pregunta, porque también está eso, ¿cree usted de que esta puede ser la persona que me acompaña en mi destino profético? Una de las cosas más importantes que yo veo es de que la persona misma tiene que tener la capacidad de discernir la realidad. Porque yo creo que no tiene mucho peso que un pastor le diga a usted si él sirve o si no sirve. Lo ideal es que usted lo vea con sus propios ojos o no. Lo importante es que usted tenga un alto nivel de discernimiento para evaluarlo, para decir, este llena el requisito o esta no llena el requisito, como sea. Pero es importantísimo de que usted alcance un nivel de claridad para poderlo discernir con sus propios ojos. Por supuesto que si necesita ayuda y hay que sentarse y decir, bueno, vamos a volcarlo sobre papel, una serie de cosas. Es un hombre que no trabaja, es un hombre que no es respetuoso, es un hombre que quiere transgredir las líneas, es un hombre insujeto, es un hombre incontrolable. Por supuesto que... Pero hay gente que a pesar de... No lo ve todo eso. Y le dicen es que yo lo amo. Todas las personas que se enamoraron en la Biblia terminaron mal. Diga conmigo, no me puedo enamorar. Que tremendo eso, ¿no? No, usted ya no. Diga conmigo, no me puedo enamorar. La palabra enamoramiento es una palabra compleja en la Biblia. De hecho, no es una palabra que forme parte del diseño de Dios para el hombre, es una palabra fuera del diseño. Es una palabra que describe un sentimiento que fluye desde el alma y la carnalidad del hombre. Usted va a decir, ¿cómo? Bueno, nosotros los hombres lo que tendríamos y las mujeres que sentir, tendríamos que manifestar la capacidad de amar, no de enamorarnos. Normalmente la gente cuando se enamora, una de las cosas que le ocurre es lo que le ocurrió a estos hombres. Acompáñenme, por favor, rápido al libro de Génesis, capítulo 34, verso 3. Después vamos a ir a Jueces 16, 4 y 2 de Samuel 13, 1. Quiero mostrarle tres enamorados de la Biblia. Y si tenemos que reprender el enamoramiento al final de la reunión, también lo haremos, estamos aquí para eso. Ahora, ¿hay gente que se enamora? ¿Por qué le digo enamoramiento? Porque el enamoramiento es algo que no respeta diseños. El enamoramiento es algo que no respeta órdenes divino. Por eso usted va a ver mujeres enamorándose de hombres casados. Apóstoles, amor, eso no es amor, eso puede ser un enamoramiento. Es un espíritu, es un sentimiento que fluye del alma, es un sentimiento incorrecto que hay que cancelarlo. Va a haber hombres enamorándose de mujeres casadas o viceversa. Gente fuera del diseño, enamorándose hombres de niñas, de niños. Enamorándose o viceversa, hombres que cruzan entre hermanos, entre familiares, entre primos. Enamoramientos, y usted va a decir apóstol que son, son sentimientos desordenados. ¿Está conmigo? Quiero mostrarle tres, hay muchos más, pero yo solo le voy a dejar tres. Porque esto le tiene que servir de testigo. No hay ninguno en la Biblia que se haya enamorado y haya sido una relación próspera del diseño divino. Todos los enamoramientos que la Biblia menciona han sido sentimientos fuera del diseño. Por eso es que usted tiene que amar antes de enamorarse. ¿Está conmigo? Vamos al primero. Génesis 34.3 Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué es lo que le pasó a este muchacho? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Se enamoró. ¿De quién se enamoró? Siquem se enamoró de quién? De Dina, la hija de Jacob. ¿Y qué es lo que hizo? Mire lo que hizo. Verso 2, por favor. Mire lo que... Este tipo de frutos da ese enamoramiento del que habla la Biblia. Y la vio Siquem, hija de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Cualquiera que le preguntara a Siquem, Siquem, ¿qué hiciste? Estaba enamorado. Y hay gente que porque piensa que está enamorada está justificando sus desórdenes. Por eso es importante que yo le enseñe este principio. El enamoramiento es un sentimiento desordenado en la vida del hombre. Cuando un hombre ama, tiene un amor que tiene otra característica. Es un amor. El amor es orden. Diga conmigo, orden. El enamoramiento tiene que ver con un sentimiento que fluye desde lo más profundo del alma. Que lleva a los hombres o a mujeres a caer en este tipo de barbaridades. ¿Qué es lo que hizo con ella? La deshonró. ¿Y qué le hicieron a Siquem y a su padre? Lo mataron. Mire a dónde lleva, entonces, a dónde lleva el enamoramiento. ¿A dónde lleva el enamoramiento? Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo, no te puedes enamorar. ¿Usted se imaginó alguna vez que un hombre le iba a predicar del enamoramiento? ¿Y le iba a decir que el enamoramiento no es bueno? ¿Y usted le dijo 50 veces a ella, estoy enamorado de ti? Entonces va a haber que corregir esa palabra y va a tener que decirle, te amo. Entonces lo que tiene mucha gente, por eso hay dos sentimientos que fluyen. Uno es el amor de Dios y otro el enamoramiento. El enamoramiento lo hace al hombre cruzar barreras. Vamos allá, desordenarse. Jueces capítulo 16, verso 4. Rápido, por favor. Que tenemos tanto, tanto hoy día que tenemos que compartir. Mire lo que dice, después de esto aconteció que se enamoró. Diga conmigo, se enamoró. ¿Quién era este que se enamoró? Sonzón. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Pero este sí que era un sonzón, hermana. Dígame la verdad. Y que me perdone Sansón cuando nos encontremos allá. Pero, oiga, qué cabezón el hombre. ¿O no? Enamorarse como se enamoraba, con el don, con la gracia, con la fuerza que Dios le había dado. El hombre se enamoraba y se olvidaba hasta de los padres. ¿Se olvidó de los padres o no? ¿Se olvidó de Dios? Se olvidó de todo el mundo, el hombre. Entonces cuando un hombre se enamora, entonces el amor no es ciego. Lo que es ciego es el enamoramiento. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo. Tenemos que cancelar el enamoramiento. Oiga, ¿hay gente que se enamora o no? ¿Hay gente que se enamora? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo se diría acá en Andalucía, esos enamorados? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dice? Esa gente que se enamora. Hay gente que se enamora, hermano. Se enamoran, oigan, a través de las fotos. A través de los pósteres, ponen un póster de ella, colgado en la pared y cada vez que pasan se persinan. ¿No? Hay gente que se enamora. Otros viven amores platónicos. Y usted dice, ¿cómo puede ser que vivan eso? Lo viven así. ¿Está conmigo esta noche para que quebrantemos todo esto que se despierta en la naturaleza humana? Ahora usted sabe lo que le estoy diciendo, que somos falibles en esa área. ¿Sabe cuánta gente, cuánta gente, oiga, escuche esto, no acá en España, en Júpiter me ha pasado. ¿Cuánta gente casada, enamorada? Y usted dice, pero es que no puede ser. Claro. Y uno no encontraba la revelación para responder a eso. Pero es que no sé. ¿Cómo puede ser? Que yo tenga sentimientos por dos. Por una, un amor puro, limpio y sano. Y por la otra, una cosa descontrolada. Claro. A una la ama y de la otra está enamorado. Uno es un amor prohibido, satánico, infernal y que te hará perder el propósito. Diga conmigo el enamoramiento. Usted sabe que Sansón lo pierde todo, hermano. ¿O no? Mire cómo se enamoró el hombre. Este se enamoró perdidamente. Y no sólo que el hombre era enamorado, sino que el hombre era enamorador. Porque se enamoraban de él. La Biblia muestra de que estas mujercitas se enamoraron de él. Pero se enamoraban de la esencia natural, de lo que Dios había puesto en él. No. Se enamoraban del don. Usted sabe que Sansón era un hombre nazareo desde el nacimiento. Eso quiere decir que la navaja no podía pasar ni por su cabeza ni por su barba. Imagínese, nunca le habían cortado el pelo. ¿Cómo sería? Yo me imagino que como la mayoría de los judíos tenía el pelo ondulado. Imagínese usted que nunca le cortaron el pelo. ¿A qué lo podemos decir que se parecía a Sansón? Un críter. ¿Un qué? Una bola de pelo. ¿Sí? Para darle un beso había que hacer así entre medio de... ¿No? Imagínese usted eso. Eso era una bola de pelo. ¿De qué se pueden haber enamorado de eso? Sin embargo, se estaban enamoradas ellas perdidamente de él. Pero él perdió el propósito. La Biblia dice que Sansón... La Biblia muestra que Sansón significa rayo de luz. El hombre vino para cumplir un propósito como usted y yo. Ser la luz de la tierra. Ser la luz del mundo. Sin embargo, el hombre pierde el propósito porque el hombre le falla el corazón. Diga conmigo, se enamoró. Hay otro más que se enamoró. Rápido, por favor. Segunda de Samuel 13.1. ¿Es bueno este enamoramiento del que estamos hablando? ¿Por qué? Porque detrás de la palabra enamoramiento ahí hay tres palabras importantes. Número uno, gustar, querer y afecto. ¿Vio cuando alguien... Yo sé que eso no pasa en la vida real suya. Pero, ¿usted nunca vio las novelas? Tampoco vio novelas usted, bueno. Pero, ¿vio cuando ella le preguntaba a él, ¿me amás? Y él le decía, no, te quiero. No, no, pero yo quiero saber si me amás. No, yo solo te quiero. Claro, pero ella no tenía la revelación de cuál es la diferencia. Él me ha dicho que no me ama, pero me ha dicho que me quiere. Y con eso se consolaba. La palabra enamoramiento viene de la palabra querer. Y de la palabra gustar. Pero amar es otra cosa. ¿Está conmigo? Mire lo que dice. A este también le pasó la misma historia. A este también le gustaba. A este también la quería. Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo, ¿Sí? Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ¿Se enamoró de ella? ¿Quién se enamoró? Abnom. Diga conmigo, Abnom. Se enamoró. Se enamoró de la hermana, el hombre. Mire que mente la de Amnón. Enamorarse de la propia hermanita. ¿Está conmigo o no? Entonces quiero que entendamos, usted sabe que la deshonró a la hermana. Si usted sigue leyendo, eso lo llevó a enfermarse. ¿Nunca ha visto un enfermo de amor? Ellos dicen que están enfermos de amor, lo voy a corregir. ¿Un enamorado? Usted sabe que hay un diagnóstico. ¿Sabía eso? ¿Sí? ¿Sí? Eso lo diagnostican y todo. Ansiedad. Algunos les ataca por depresión. Van al médico. Y el médico le pregunta. ¿No habrá alguna niña en tu vida que te tiene así? Cambia, cambia. Oiga, cambia la manera. Cambia la manera. Ay, no más. La conducta, la forma. Usted, si hay acá mamás, si hay acá mamás que tienen hijos en la adolescencia, sabe que ellos ya cambiaron la conducta. ¿O no? Él, antes había que empujarlo para que se bañara. Usted estaba acostumbrado a lavarle un calzoncillo por semana. ¿Sí? Y usted ya sabía que después había que tirarlo directamente. ¿Sí o no? Oiga. Y de repente, usted que contaba, usted que contaba, ¿no? Él ya tenía 16, 18 años. Y usted contaba con el presupuesto de que necesitaba cuatro por mes. Y de repente, usted tiene un cambio de conducta. Quiere usar dos por día. Pero ya se lo saca más grave que antes. Padre, hay algunos que Dios les tiene que traer un manto de revelación también para que... Entonces, quiero explicarle esto. Quiero que entienda que hay cambios de conducta en el hombre. Por eso es importante que entendamos. Pero hay cambios de conducta. Quiero que para que entendamos lo que es un enamoramiento, lo que es la mujer o el hombre del propósito. El enamoramiento lleva a la persona a cruzar líneas que Dios ha prohibido que se crucen. Mire lo que dice la Escritura. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella, Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta que. ¿Cómo estaba el hombrecito? ¿Cómo estaba? Enfermo. Por ejemplo, ha fiebrado el hombre. ¿Sí o no? Ese es un síntoma malo. El hombre comienza a tener una serie de síntomas en su vida. Ahora, el papá tenía revelación de esto. ¿Había revelación en la casa? Imagínese usted, si hubiera habido revelación de esto, la hubieran podido guardar a Tamar de semejante violación. ¿La podrían haber guardado? ¿Y está bien cuidar a las hermanas? Entonces usted tiene que cuidar la de los Abnón. Usted tiene que aprender a cuidarlas. ¿Está conmigo, no? Usted tiene que aprender a distinguir, porque hay gente que sabe cuando habla después de que se ocurrió la desgracia. Que a veces son hasta irreparables, porque esta desgracia trajo un manto de muerte sobre esta casa. A tal punto que se levantó a Absalón y dijo, ajá. ¿Qué provoca el enamoramiento? También lo mataron. Todos los hombres que se enamoraron en la Biblia los terminaron matando. A mí me ha pasado tener que tratar con hombres que los enamoraron. Y no había forma. Pero entendé que esto, que aquello, que pum, que pan, que esto dice la Biblia, están ciegos. No hay forma. No hay forma. Y usted sabe que van en una autopista a 200 kilómetros por hora y que los espera una curva y que van. Pero no hay forma de pararlos. Después de que un hombre entró bajo ese manto y por lo menos uno de los dos no pudo parar la cosa. Viene muerte. Después la gente termina en el mundo frustrada, destruida. Terminan algunos enojados porque dicen, ¿cómo el pastor no me dijo que él no me quería? ¿Cómo no me dijo que ella me engañaba? ¿Cómo no me dijo? Como si uno tuviera la culpa. Entonces la gente cuando se enamora hay que cuidarla. ¿Está conmigo? No vaya a contestar como contestó Caín. Soy acaso yo guarda de mi hermano. Usted va a tener que cuidar sobre todas las hermanas de gente que se enamora y se enamoran. Y se enamoran y se enamoran y por a través de cosas sigilosas quieren llegar al corazón para de alguna forma llegar a lo que llegaron estos personajes. ¿Está listo para que cuidemos a esa generación también, no? Entonces usted está entendiendo lo que es el amor a lo que es el enamoramiento. Por eso yo le decía que el enamoramiento no es bueno porque el enamoramiento tiene que ver con un sentimiento descontrolado. Un sentimiento que lo hace al hombre cruzar barreras que Dios ha dicho que no se crucen. Cuando se transgreden esos principios lo que se provoca de alguna manera es la muerte. Por eso es importante de que usted y yo aprendamos a controlarlo. Diga conmigo el control. El control te hace imaginarte cosas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Perdón. El enamoramiento. Te hace que tu imaginación vuele. ¿Me está entendiendo? Te hace que tu imaginación vuele. Por eso es importante de que ese sentimiento erróneo, los hombres y mujeres de Dios aprendan a quebrarlo en su vida. Apóstol y como sé que es un sentimiento erróneo porque es un sentimiento que tiende a descontrolarte. Que tiende a tirarte o a lanzarte contra los designios establecidos por Dios. A violar la ley, a violar los principios que Dios ha plantado y solidificado en tu vida. El hombre, el hombre que Dios señaló para tu vida jamás te llevará a deshonrar a Dios. Jamás te hará deshonrar a tus padres. El hombre que Dios señaló para tu vida como mujer o como varón, siempre te enseñará a valorar. ¿Estás conmigo? Apóstol hay hombres de honra en la Biblia que para llegarse una mujer, claro. Uno de ellos era vos. La Biblia dice de que Ruth vino a la casa de, dice la Biblia que vino de noche a la casa de vos y se acostó a los pies de vos. Y le dijo cúbreme con tu manto. Y vos le dijo yo sé que eres y todos saben que eres una mujer virtuosa. Dice que la despertó de medianoche y la mandó a su casa de vuelta. Diga conmigo, hombres de Dios. La mandó a su casa de vuelta. Dentro de la amistad, escuche esto, que ese era el procedimiento que vos estaba viviendo con esta mujer. ¿Iba a ser la esposa? ¿Rud fue la esposa de vos o no? Pero ¿por qué vos no se llegó a ella esa noche cuando ella entró a la habitación de él? A la era de vos. ¿Por qué ese hombre la cuidó? ¿Por qué ese hombre la protegió? Ese hombre la mandó y la mandó de noche para que nadie viera que salía de la casa de vos a una hora indefinida. Dentro de la amistad, que es el procedimiento del que estamos hablando. Un hombre que va a amar a una mujer, es un hombre que nunca la va a deshonrar. La va a cuidar aún del que dirán. Por eso es que no puede estar diciéndole usted a un hombre que dice amar a una mujer, no se vaya con ella solo, no se vaya con ella sola. No ande paseándose por ahí de madrugada con ella en el coche. Y una mujer que sabe cuidar su honra, tampoco se anda subiendo a cualquier auto a cualquier hora. Y con un hombre solo. Hay gente que se deshonra, hermano. Hay gente que no cuida su honra. Hay mujeres que no cuidan su honra. Y mucha gente dice, eso es importante. Cuando pasen los años se dará cuenta de la importancia que tiene eso en la vida. De haber cuidado el testimonio, de poder mañana hablar con autoridad. ¿Sabe cuántos hombres comenzaron mal en su matrimonio y no tienen autoridad para pararse después delante de la gente para instruir con la verdad una generación? Usted va a decir, y usted apóstol tiene la autoridad y yo llegué al evangelio con mi esposa. Pero hay gente que tiene la posibilidad de vivir todos los procesos, de atravesar todo como Dios soñó que se atravesara. Y luego van a poder hablar con autoridad, si no, no se va a poder. Si no, no se va a poder porque habrá una marca. Y usted dice, pero el Señor todo lo borra. Sí, todo lo borra, pero la Biblia dice claramente, hermano, que cuando se juegan con estos principios eternos del cielo hay cosas que van a ser muy complejas y se llaman consecuencias. Por eso es importante que usted aprenda a cuidar todo lo que Dios ha definido, ha hablado y ha ministrado. Por supuesto que Dios nunca le va a demandar algo que usted no sabía, no conocía, no entendía, pero sí le va a demandar todo lo que estamos entendiendo en este tiempo. Entonces en la amistad a la otra persona hay que honrarla. Apóstol, ¿por qué no puedo andar con él solo si somos amigos? ¿Por qué no puedo andar? No, porque la Biblia muestra que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos uno solo con el Señor. Eso quiere decir que el resultado es el mismo que cuando una persona se casa. Nos volvemos uno. Eso quiere decir que usted en el estado de soltería está casada con Jesús o casado con Cristo. Y si usted se anda paseando con un varón fuera de horario, si usted anda con un hombre fuera de horario, eso es semejante a un adulterio. Apóstol, pero qué drástico, qué radical, ¿cómo puede ser? Sí, porque usted tiene que cuidar la posición que Dios le ha dado, pues. Usted tiene que cuidar la dimensión de la estatura que Dios le ha dado, la posición que Dios le dio en Cristo Jesús. Apóstol, ¿y cuándo un hombre me podrá llevar a pasear de la mano, me podrá llevar sola al cine? Cuando usted sea una con Él. Lo mismo los varones, serán uno con una mujer y podrán andar solos. ¿Se imagina un hombre casado yendo con una mujer a pasear por ahí? Cualquiera que los ve, ¿qué diría? Es semejante a un qué. No, pero yo ni le he tocado ni le he dado un beso, pero ¿cómo vas a andar con una mujer sola? Si tenés a tu esposa, un hombre que está en Cristo Jesús, es uno con Cristo, dice la Biblia. Está en una dimensión de pacto. ¿Cuándo puedo yo dejar ese otro pacto? La Biblia lo dice claramente, dejará a su padre y a su madre para unirse a una mujer. Hasta que no me he unido a una mujer, no puedo adelantarme en los procedimientos. Entonces tengo que pedirle que usted entienda su posición en Dios. Que usted guarde su vida, que usted guarde su honra, que usted guarde lo que Dios le ha dado. Que usted sea sabe, inteligente. No espere que le tengan que llamar la atención, que lo tengan que estar diciendo. Nadie va a poder cuidar su honra. Ni yo. Ni sus padres, por más que peleen. Si no la cuida usted tarde o temprano en una curva, usted la va a perder. ¿Me está comprendiendo ahora? Tanto los hombres como las mujeres. Es importante que usted entienda entonces cuál es su posición dentro de la amistad. Apóstol, por qué entonces dentro de la amistad no vamos a poder vivir nada de eso. No vamos a poder vivir ningún tipo de relacionamiento. Hay gente que en la amistad la ha pervertido. ¿En qué sentido la pervierten? En el sentido de que le dan evidencias a la otra persona de que tienen más interés que el mismo interés de la amistad. Entonces ya la relación no es una amistad sana, pura, limpia. Es una amistad corrompida. Es una amistad donde se ha quebrado el principio original de una amistad. Cuando hay desinterés de todo tipo. En una amistad no pueden haber intereses de por medio. Usted no puede tener un amigo que lo quiere por el coche que usted tiene. Usted no puede tener un amigo porque por lo que usted le puede llegar a dar. Porque ese tipo de amigo a usted le causa repulsión. ¿O no? Un hombre que lo viene a ver solamente cuando necesita. Una persona que solamente se acuerda de usted cuando necesita alguna cosa. Hay gente dentro de la amistad que corrompen la amistad porque tienen segundos intereses. Y evidencian sus intereses. Entonces esa amistad está pervertida. Diga conmigo no aceptaré amistades interesadas. La amistad tiene que ser pura, limpia, sana. La misma relación que usted tiene con Cristo Jesús. Es el mismo nivel de amistad que tiene que fluir entre un joven y una joven. Que saben que están peleando por su destino profético. No pero yo lo que pasa que ella sabe. Yo ya le he mostrado, yo ya le he dicho. Pero ella me ha dicho ahora que oremos. ¿Dónde dice la Biblia que hay que orar? Usted cometió un error con decir eso. Usted cometió un error, uno de los errores más importantes. En haber transgredido esa línea. No dice en ninguna parte que yo le tengo que decir al otro voy a orar por tu vida. Oremos porque esto, porque el otro. No. Eso tiene que fluir por el Espíritu Santo. Eso es Dios el que mantiene esto bajo control. Es Dios el que gobierna nuestras vidas. Es una relación del Espíritu. ¿Me va siguiendo en esta hora? Diga conmigo es fundamental la amistad entonces. Si no la gente comienza a acomodar la verdad. La gente comienza a fingir un montón de cosas. Comienzan un montón de traumas. Ya cuando usted los ve en el culto, escuche esto. Usted está en una reunión predicando y él en vez de estar metido en la palabra, él está viendo que está haciendo ella. Y a usted le dan ganas de agarrarlo del jopo y sacarlo a la calle. Porque están metidos en otra cosa. Y usted va a decir apóstol y ¿cuál es el problema? El problema es que están deshonrando a Dios. El problema es que se produce una deshonra para Dios. Es tristísimo gente hermano que está en los altares y usted observa la mirada de ellos. ¿Dónde está puesta? No está puesta ni en el Espíritu Santo, ni en el mover de Dios, ni en el mover de la palabra. Ni se han enterado de lo que Dios habló. Están metidos en otra cosa porque pervertieron una relación de amistad. Y usted va a decir apóstol y ¿qué se hace? Se enseña lo que estamos haciendo hoy. Primero se baja la enseñanza. Primero se trae el corazón con cariño, con responsabilidad, con mucho entendimiento. Al corazón de la gente se trae la enseñanza. Pero es importante de que nosotros entendamos cómo funciona el reino. En ese sentido. Diga conmigo la amistad. La amistad hermano, la amistad. Cruzando las líneas que Dios ha determinado. Con respecto a la amistad nunca podremos encontrarnos ni con la mujer ni con el hombre. Que Dios había preparado para el diseño. Dios quiere que usted se encuentre con el hombre y la mujer de su vida, amado. Lo creo, no. Yo quiero orar al final de la noche porque necesitamos llevar a los hombres a una estatura. Necesitamos hacer crecer a los hombres, a los jóvenes, a una estatura y a un alto nivel de responsabilidad. Usted va a decir apóstol, ¿por qué es tan grande la carga? Porque yo sé que esta etapa de la vida es crucial para la próxima etapa que vendrá. El infierno se nos adelantó por años. Hombres que en esta etapa el infierno los clausuró. Mujeres que se llenaron de hijos de un montón de hombres. Hombres que dejaron un pedazo de vida por cada lugar. Degradaron su testimonio, su llamado, su vida, todo lo que eran. El infierno lo pisoteó como se le dio la gana a través de esta área. Mujeres que llegaban al altar y decían apóstol o pastor en ese momento. Me puedo casar de blanco. Y uno, ¿qué le va a decir? Y la conocían cuatro o cinco hombres en la congregación. Y eso es muy triste, hermano. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Entonces lo mejor, lo mejor que nos puede pasar. Usted va a decir, ¿pero por qué? Porque es muy posible de que a la estatura de nuestro entendimiento no sepamos lo que eso significa. Yo lo entiendo de que haya gente que no entienda la envergadura de lo que estamos sembrando ahora para ver cosechar mañana. Pero es que vamos a tener que hacer el esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias porque hay gente muy pequeña queriendo tomar decisiones de hombres o mujeres grandes. Y lo triste es que para recepcionar la palabra tienen una mente de niño. Pero para recepcionar la maldad, el error, tienen mente de adulto. Por eso es importante de que nosotros cancelemos eso y que la misma capacidad que tenemos para desarrollar esa mentalidad de querer alcanzar cosas de grande, lo tengamos para recepcionar la revelación de la palabra. Y que el Padre nos ayude para poder contener. Es cierto, estamos inmersos en medio de un mundo lleno de perversión, de maldad, donde están acelerando en la dimensión mala las personas. Donde una persona con 12 años tiene totalmente claridad de lo malo, no tienen claridad de lo bueno, de lo malo. Se han vuelto expertos muchas personas. Los volvieron expertos en los colegios. En sexualidad los volvieron expertos en lo malo. Los confundieron en la sexualidad. Les metieron un montón de información negativa. Vieron a todo el mundo que era prácticamente normal de que una mujer anduviera besándose con todo el mundo. Con mujeres, con hombres, con lo que se le atravesara, con perros, con lo que encontraran. Sí. Atrocidades, hermanos, que vive la gente. Entonces uno sumergido en medio de semejante dimensión. Uno comienza a ver y a decir, wow, parece que esto fuera normal. Si yo cruzo, parece que no va a ocurrir nada. Pero el problema viene cuando Dios tiene un plan con alguien como con usted. El tema viene cuando Dios tiene un plan. Por eso es tan importante que usted maneje los designios con lujo de detalle de lo que Dios quiere hacer con usted. Diga conmigo, Dios tiene preordenado el hombre de mi vida. O la mujer de su vida. No solamente eso, sino que usted tiene que aprender. Escuche esto. Apóstol, ¿por qué la amistad? Porque usted en la amistad usted va a demostrar algo. No a mí, sino a Dios. A mí no me tiene nada que demostrar. Usted se lo tiene que demostrar al Señor. A quien usted ama. Usted le va a demostrar en la relación de amistad de que a usted la gobierna o lo gobierna el Espíritu Santo. Usted no puede decir fui quebrado por la tentación. Un hombre gobernado por el Espíritu no puede decir eso. Un hombre gobernado por el Espíritu Santo es un hombre que entiende orden de prioridad. No puede acceder a ese mundo. Entonces usted demuestra en la amistad de que a usted lo gobierna el Espíritu Santo. Apóstol, ¿cómo sabemos que un hombre lo gobierna a un adolescente lo gobierna el Espíritu Santo? Por como canta, por como toca, por como salta, por como aplaude, por como predica. No, mi amado. Le voy a decir para mí cuál es una de las evidencias. Es cómo maneja. Este tema. ¿Con qué seriedad maneja un hombre este tema de la amistad? ¿Cómo lo maneja en el secreto, en la vida privada? ¿Cómo cuando está bajo ataques de tentación? Porque no nos podemos hacer los que somos de plástico. Todos sufrimos eso. Pero ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo gobierna? ¿Cómo lo determina? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo decide? Eso habla de un hombre terminado. Un hombre que gobernó esa área frente a la tentación, frente a la mujer de su destino profético, frente al hombre de su destino profético. Un hombre que gobernó esa área es un hombre que está listo. ¿Cómo sabe usted que está listo para casarse? Cuando un hombre lo vemos exitosamente venciendo sobre esa circunstancia. Cuando un hombre ha manejado a la mujer en la amistad, cuando ha cuidado, cuando ha cuidado su nombre, cuando ha cuidado su integridad, cuando ha cuidado la vida de ella, cuando la ha dimensionado o lo ha dimensionado a él. Hay gente que se enamora y ella empieza una espiral descendente. Y uno le pregunta, ¿pero qué te pasa? Antes tenías 30 obligaciones, ahora solamente está luchando con una y no la puedes llevar adelante. Él lleva un montón de cosas adelante desde que se enamoró, porque eso es enamoramiento. Ya parece que él está entre almohadoncitos de colores, no hay forma de sacarlo a la realidad. Y cuando usted lo quiere ver, él está con el teléfono, antes escuchaba la palabra, el hombre entendía la revelación, entendía lo que se hablaba. Ahora lo único que hace es mirar su teléfono a ver si ella le mandó un whatsapp o no. Esa es una prueba de fuego para el hombre maduro. Cómo el hombre maneja. Fue la última prueba de paternidad familiar de José. Dice la Biblia que María estaba desposada con José. La palabra desposada en la Biblia no es matrimonio, la palabra desposada es compromiso. Estaba comprometida con José. Y Dios le dijo, Jesús, fue asignado a esa familia. Y Dios le mandó un ángel y le dijo, no la toques. ¿Qué es lo que le dijo en el compromiso? No la toques. Imagínenselo a José con la naturaleza sin trabajar. Imagínenselo a José sin gobernar sus sentimientos, sin gobernar sus pasiones, sus necesidades fisiológicas. José hubiera hecho un desastre con el destino profético para el cual había nacido. Porque había nacido para ser padre de qué? Del Salvador. Eso quiere decir que todos los errores que usted cometa en el compromiso, le van a afectar directamente a su descendencia. ¿Sabe cuánta gente después se pregunta por qué mi hijo me salió como me salió? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? Tengo que revisar para atrás. Fue clave para Dios decirle a José no la toques hasta que no haya dado a luz la mujer y haya atravesado la cuarentena, el tiempo de la purificación de las mujeres después de haber dado a luz. No la toques. Después te vas a gozar con tu familia porque la prosperidad va a venir a tu casa, ese niño va a ser sano, te voy a bendecir. De hecho a los días vinieron los reyes del oriente y le trajeron un cofre con oro, con mirra, con óleos, con cuantas cosas para engrandecer esa familia. Pero el hombre tuvo que pagar un precio, ¿no? ¿Sabe? Entonces, la fidelidad en la amistad va a desatar un montón de cosas. ¿No ve que es el fundamento de un matrimonio? Pues, cuando un hombre se ha manejado con fidelidad en esa etapa, gente que se maneja con infidelidad y cree que porque lo engaña al pastor o lo engaña al hermano o al papá o a la mamá, porque le hicieron cruzar el río con botas, porque durmieron una noche y nadie se enteró, no, no va a pasar nada y ella se siente mal y si lo contamos, no, 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 si acá no pasó nada. Esto fue una cosa de un momento, pero todo lo que pase en el secreto se va a evidenciar públicamente. No hay forma de escaparse de esto, yo tengo que enseñarle a que entendamos la magnitud del Dios que tenemos, de que no tenemos un Dios de papel ni de cartulina, tenemos un Dios que es real, omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo, lo conoce todo, nos ha dado una oportunidad gloriosa para que entendamos estos principios. Usted tiene que pensar mañana, es posible que como usted es soltero hoy, soltera, a lo mejor no se sepa o no se entienda la magnitud de lo que es tener un hijo. Pero yo le animo a que usted empiece a sembrar ahora, para cosechar en ellos mañana, lo mejor de lo mejor de lo mejor, usted que tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Porque hay gente que después dice, mire, ¿a qué se lo atribuimos? Y mucha gente por no entender estos principios no sabe qué atribuírselos, porque dice, nunca le he hecho mal a nadie, nunca he hecho nada malo, nunca maté a nadie, nunca robé. Pero claro, quebró los principios, por ejemplo, de la amistad. Llegó ella al pacto como tenía que llegar. Gente que no llegó ella al pacto como tenía que llegar, entonces no es un pacto, se improvisó. ¿Me está comprendiendo ahora? Diga conmigo, la amistad es el fundamento. Yo quiero hacer un break de unos 45 minutos y seguimos en los próximos minutos, ya con la última parte. Estamos en el punto uno. Yo quiero animarlo porque viene lo mejor. Viene lo mejor en los próximos minutos y yo quiero que usted esté atento porque quiero, necesito que hablemos de muchas cosas. Vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de compromiso y de matrimonio en los próximos minutos y le voy a mostrar alguna serie de cosas. ¿Está contento esta noche? ¿Siente que la palabra nos ha dado como un martillazo esta noche? ¿Sí o no? ¿Siente que le ha sacudido el suelo el Señor esta noche? ¿Está listo para renunciar a cualquier tipo de enamoramiento? Y decirle al Señor, yo quiero amar a mi Dios y a quien yo tenga que amar ordenadamente. Porque el amor de Dios es ordenado. Pero está dispuesto también a reconocer. En la Biblia hay hombres que cíclicamente lo atacaban este tipo de cosas. Y lo llevaban a sufrir mucho. ¿Nunca ha visto gente que se anda enamorando todos los años? ¿O todos los meses? Y usted le dice, ¿pero ahora de quién? No, de fulanito. ¿Pero cómo es? ¿El mes pasado estaba enamorado? Es que ahora lo he conocido a él. Pero tenemos que llevar a quebrar eso. Apóstol, ¿de qué manera? Reconocer de que es un sentimiento incorrecto que me quiere gobernar. ¿Y qué dice la Biblia? Resistida al diablo, vivirá de vosotros. Tengo que levantarme en determinación y decir, quiero quebrarlo. ¿Está dispuesto que lo quebremos en las próximas horas? Levante su manito por un momento, papá. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Preparamos nuestra vida, nuestro corazón para los próximos minutos, para todo lo que vamos a ver. Para todo de lo que nos vas a hablar y todo lo que vamos a transitar, Señor Dios amado. A través de su palabra, dárenos un espíritu de luz, de revelación, Señor Dios mío, en el compromiso y en el matrimonio. Para los próximos minutos y ponemos en tus manos nuestra vida, todo lo que somos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Yo creo que usted queda liberado en los próximos minutos. ¿Sí o no? ¿Quiere quedar liberado o no? No se vaya a ir, nos vemos en los próximos minutos. ¿Sí? Vamos a comenzar a las 8 con la ayuda del Padre. Vamos a...